Dios les bendiga hermanos, aquí estamos una vez más, es el día sábado, el día de silencio. Imagínense hermano, un silencio tan asombroso que ni aún el viento se oye pasar. Así se encontraban los discípulos, asombrados por lo que había pasado con Jesús. Hoy en este día, trae trayendo el mensaje nuestro hermano David Rodríguez, gozémonos. Dios les bendiga mis hermanos, vamos a gozarnos en este día con unas alabanzas al Señor. Nos estamos gozando en esta celebración de Semana Santa. Qué hermoso poder celebrar esta semana y ver que es una semana en que realmente se toma el tiempo, la humanidad de pensar y de meditar en esta Semana Santa. Ahora que todos estamos encerrados, no hay que fiestas, no hay que el parque, no hay que nada. Ahora podemos enfocarnos con mucha tranquilidad en esta celebración de Semana Santa. Recordar el sacrificio del Señor Jesucristo. Alabe con nosotros en este día. El Señor Jesucristo. Él es el Rey de Gloria, me persigue con su amor. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. El Rey de Gloria, me persigue con su amor. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. ¿Cómo se llama? Tú no eres Cristo, Jesús Cristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh, 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 oh. Eres el rey de gloria, de poder y majestad, sabios y veridad, es el rey de amor y paz. Señor es ciego en tierra, mi único creador, eres el rey de gloria, eres todo para mí. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, nuestro corazón, de mi ser, de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, nuestro corazón, de mi ser, de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de mi ser, rey de gloria. Aleluya, alabamos al Señor, alabamos al Señor, porque Él es el rey de la gloria, Él es el rey de la gloria, aleluya. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, fue la sangre que lo perdió, que en mis culpas el amor. Con la sangre de Jesús, mi conciencia eligió, fue la gracia de la cruz, que en mi libertad tomó. Con los siglos de los siglos, al poder alabaré, con todos los redimidos, con todo yo estaré. Por las llagas de Jesús, por las llagas de Jesús, mi violencia seré. Por las llagas de Jesús, mi conciencia Él limpió. Por las llagas de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz, fue la gracia de la cruz, que en mi libertad tomó. Con los siglos de los siglos, al poder alabaré, con todos los redimidos, junto a todo yo estaré. Con los siglos de los siglos, al poder alabaré. Con todos los siglos, con todos los siglos, con todos los siglos, adoraré. Con todos los siglos, junto a todo yo estaré. Al Jesucristo yo veré Al Jesucristo yo veré Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana maravillosa. Les saluda su hermano en Cristo, David Rodríguez. Hoy es sábado de gloria y es un día muy especial en el cual el Señor nos ha permitido compartir con ustedes una palabra. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 16, 20, 21, 22. Y de ahí vamos a enfocarnos en el mensaje de el sábado de gloria. Mientras que buscan en sus Biblias, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones. Mientras que mi familia y yo estuvimos, íbamos en unas vacaciones cortas de una semana. El Señor permitió que se hiciera casi un mes de vacaciones, las cuales disfrutamos verdaderamente, aunque también nos preocupamos por la distancia, por ustedes, oramos siempre por ustedes. También el Señor allá nos permitió compartir de su palabra con ciertas amistades cercanas y familiares muy cercanos. Así que la honra y la gloria sea siempre para el Señor. Así que si ya tienen sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 16, me gustaría leer juntos. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En el versículo 20, dice, La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño y ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22 dice, También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, mi Cristo, por la oportunidad que nos da, mi Dios, de poder aprender de tu palabra, de escuchar de ti, Señor, de escudriñar las Escrituras y saber que tú, mi Cristo, nos estás hablando. Tú, Padre Santo, has permitido que hoy en este día podamos aprender, podamos escuchar. Te pido en el nombre de Jesús que tu espíritu descienda sobre mí con una unción especial que solicito, Señor, una unción especial para esta hora, para que tu palabra fluya por medio de mis labios, Señor, escondiéndome tras la cruz de Cristo para que él sea glorificado en todo, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como decía, hermanos, es interesante cómo la palabra nos enseña que en un día como hoy, siendo sábado de gloria, un día después, cuando Jesús fue crucificado, había una oscuridad terrible. Había una incertidumbre. Había tiempo de tristeza, tiempo de dolor, de confusión. Es triste ver que los discípulos que habían estado justo cerca de Jesús durante todos estos tres años del ministerio de Jesús, tenían tristeza. Estaban tristes. El Señor mismo lo dice. Tenéis tristeza en el versículo seis del mismo capítulo, dice antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El Señor les estaba hablando a sus discípulos de todo lo que iba a suceder, pero cuando él les decía que era necesario que él se fuera, que cuando él les hablaba de que él iba a partir por un tiempo o que iba a dejarlos por un tiempo, ellos se entristecían. Pero es que no entendían el proceso de lo que Jesús tenía ya planeado. Dios planeó todo de antemano, que llegase el viernes de crucificación, que llegara la muerte de Jesús, porque era necesario que él descendiese a la tumba. Era necesario que él cumpliera la razón, cumpliera el objetivo por el cual venía. Entonces, el viernes de crucificación, lo crucificaron, murió físicamente y fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado. Su cuerpo estaba en la tumba todavía el día sábado. Pero el espíritu de él estaba haciendo un trabajo especial. Estaba rompiendo los parámetros que el enemigo tenía fijados en la vida de Jesús y en la vida de muchos discípulos o cristianos hoy en día. La tristeza les llenaba el corazón a los discípulos y les incapacitaba para recibir las palabras de consuelo que Jesús les daba. Jesús les había dado palabras de consolación desde antemano. Les había preparado, les había dicho que él iba a mandar un consolador. En el versículo 7 vemos cuando dice que de verdad les digo, de cierto os digo que es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no les puedo mandar el consolador. El consolador es el Espíritu Santo, la promesa que Jesús estaba dando a los discípulos para que nos ayudara, para que nos guiara, para que nos fortaleciera en nuestras dudas, en nuestras angustias, en todos aquellos momentos que tuviéramos dudas. El problema es que cuando nos enfocamos en la tristeza, cuando nos enfocamos en las adversidades, no podemos ver lo que Jesús está ofreciendo. Como creyentes es nuestro compromiso con nosotros mismos buscar y creer verdaderamente en la promesa del Señor. El problema que los discípulos tenían en ese momento, tenían una noción, ellos tenían una idea de que el Mesías venía a hacer un reinado en la tierra, como ya antes se ha hablado de esto. El reinado político como rey de la tierra, glorioso como un rey glorioso. Por eso, esa idea que tenían ellos en su mente, estaba tan arraigada que les cegaba el entendimiento. Cegaban el entendimiento de los discípulos de aquel tiempo. Hoy en día, vamos a acuerdenos al tiempo de hoy. Justo en estos tiempos, estamos pasando tiempos difíciles. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. So, Él nos da la salida. Él sabe que nosotros somos humanos y que sufrimos y que tenemos incapacidad muchas veces de entender la profundidad de sus mensajes, de su palabra. Por eso es necesario que busquemos del Espíritu Santo de Dios cada día, cada momento, para que Él nos ayude a entender lo que necesitamos entender. La mayoría de las personas pueden soportar una prueba si pueden ver el final. Si nosotros vemos que la prueba que nos está sobreviniendo es para fortalecernos. Si podemos ver que al final del trabajo duro vamos a obtener un pago por ello. Vamos a tener satisfacción, vamos a pasar el trabajo que tengamos que pasar con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque con eso nos lleva a entender que podemos lograr algo. Porque el gozo que tengamos está puesto en la recompensa. No importa el trabajo que nos cueste. No importa las dificultades. Sé que hoy en día estamos pasando tiempos difíciles con esta pandemia que está sucediendo. Muchas personas han perdido trabajo. Muchas personas han perdido familiares. Y están llorando su partida. Muchos ni siquiera han tenido la oportunidad de poderse despedir de los seres queridos que han perdido. Y es un tiempo difícil. Es un tiempo que Dios nos está llamando a la conciencia. Nos está recordando que Él es el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de poder. Nos está recordando que aunque sean tiempos difíciles, tan oscuros como el sábado después de la crucifixión de Jesús. Jesús, viene la victoria pronto. Viene la recompensa pronto. Tal vez no podamos entenderlo porque nos hemos fijado más en la dificultad. Nos hemos angustiado por la situación. Pero el Señor dice que Él está con nosotros. Es cuestión de la actitud, cómo tomemos las circunstancias, cómo podamos ver lo que Dios ha preparado para nosotros. Dice la palabra en Proverbios 13, 12, dijo, decía, decía, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Si nosotros tenemos esperanza, si tenemos esperanza, pero demorada, o sea, que no vemos la luz al final del túnel, que creemos que se acabó todo, eso nos va a entristecer más. Eso nos va a llevar a pensar de que nuestra vida se acabó, que nuestro futuro se terminó. Pero en Cristo Jesús tenemos la esperanza viva. Dice el mismo Proverbio, dice eso. Dice, esa esperanza, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Proverbios 13, 12. Pero la segunda parte bien interesante dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Cuál es su deseo en este momento? Si nuestro deseo es enfocarnos en las situaciones que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, nos va a pasar exactamente lo mismo que los discípulos veían en ese momento. Pero si podemos enfocarnos en la promesa de Jesús, vamos a tener la certeza de que lograremos la victoria. Vamos a tener la certeza y por ende vamos a estar en paz. Vamos a disfrutar el tiempo que el Señor nos está regalando extra para estar con nuestras familias, para estar con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Aunque últimamente han prohibido abrazos y besos, nosotros los latinos somos muy dados al cariño con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, el abrazo, el beso, el apapacho. Es normal. Y hasta eso estamos sufriendo hoy. Pero el Señor nos enseña que en la esperanza de vida que es Cristo Jesús, podemos estar en paz. Podemos creer que Él nos va a librar de toda situación difícil. Si vemos la actitud de Job, él se quejaba. Job se lamentaba así en medio de sus pruebas. En Job capítulo 7, versículo 6, 17 y 15 y el capítulo 19 y 10, Dice Job, Vea la actitud que Job está tomando. Job se está quejando de la situación porque él todavía no ha visto lo que Dios tenía para él. Todos conocemos la historia de Job. Todos conocemos todo lo que Job pasó porque está escrito en la palabra. Vemos las tribulaciones, el dolor de perder a su familia, de perder a sus hijos, a su esposa, de perder absolutamente todo lo que tenía. Y él se quejaba. Y él se quejaba. Él estaba quejándose. Y decía, ¿El Señor? ¿Es mi esperanza? No. Él estaba diciendo, Mi esperanza fue arrancada o fue puesta como un árbol. Fue arruinada. Todo fue arruinado. Y mi esperanza como un árbol arrancado. En otras palabras, Ya no hay esperanza. Ya no hay nada que hacer. En el contraste de la queja del rey de Job, Podemos ver en los salmos el rey David durante un tiempo de gran agitación personal. El rey David era el contraste de Job al decir que él estaba desesperado. Él estaba angustiado. Pero si leemos el salmo 42.5, dice, ¿Por qué te abates? Él hablándole a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Qué interesante lo que podemos ver ahí. Ahí podemos ver la diferencia entre quejarnos y hablarle a nuestro espíritu, a nuestra alma. En situaciones difíciles, tenemos que aprender a hablarle a nuestra alma, a nuestro espíritu, diciéndole, No, no tengo por qué abatirme. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te desesperas? Si yo tengo que seguir alabando al Señor. Yo voy a alabarle sin importar lo que suceda. En el salmo 23, en el versículo 4, dice, el rey David decía, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Esa es la gran diferencia en cuanto a la actitud. Para que nuestra actitud cambie, es necesario entender y comprender el poder del amor de Cristo y la razón por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Y creer con el corazón y con nuestra alma en su promesa. La promesa del Señor es permanente, es para siempre. Dice la palabra que Él descendió en el espíritu hacia el infierno en el sábado de gloria. Fue a tomar las llaves de la muerte, pero al mismo tiempo fue a darle libertad a los espíritus o a los muertos que habían esperado en Él. El Señor, aún estando muerto el sábado de gloria, Él fue y anunció las buenas nuevas a los que habían muertos antes de Él. A los que habían esperado en la promesa. Dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo 27, capítulo 27, versículos 52 a 53, dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. O sea, que hay pruebas de que Jesús fue hasta lo más profundo del Hades y fue a predicarle a los que estaban encerrados en la oscuridad. Me gustaría que se imaginara. A mí me gusta imaginarme esta situación. Yo me imagino en un lugar oscuro, donde hay prisioneros de toda clase, tantos culpables como inocentes. Muchos inocentes están en la cárcel también. Pero, mientras tanto, somos culpables. Así también en la tierra, muchos culpables. Todos somos culpables, porque todos somos esclavos del pecado. Hemos estado encerrados en las prisiones oscuras del pecado. Pero el sábado de gloria, el Señor Jesús, mientras que estaba en la tumba, en cuerpo, su espíritu, el Espíritu de Dios, descendió a terminar la obra en lo más profundo de la oscuridad. Fue a anunciarle las buenas nuevas y a libertar a los que estaban cautivos antes y a mostrarse a los injustos, que también tienen que ser juzgados después. Pero el enfoque principal de esta mañana, quiero que lo guarden en su corazón, es en el capítulo 16, versículo 22, dice que también vosotros tenéis tristeza. Ahora tenemos tristeza, pero os volverá a ver el Señor, volveremos a ver al Señor y nuestro gozo será para siempre. Nuestra tristeza se convertirá en gozo permanente. Eso es lo más importante. El Señor se va a glorificar en nuestras vidas en los momentos más difíciles. Yo no sé lo que a ti te esté pasando. Yo no sé lo que tú estás sufriendo. El Señor lo sabe. Pero si confiamos en el Señor, no tenemos por qué temer, porque Él tiene la respuesta. Dice la palabra, dice un adagio, perdón, que la parte más oscura de la noche es justo cuando ya va a amanecer. Si eso es verdad en la palabra del Señor, entre más difícil se nos torne una situación, es porque ya va a pasar. Pronto terminará. Y el Señor convertirá nuestra tristeza en un gozo permanente. Solo necesitamos aferrarnos a la promesa del Señor Jesús y creer, creerle a Él, creer que Él vendrá por nosotros, que Él nos librará. Y si nos vamos a quedar en esta tierra todavía por un tiempo, Él nos dará la salida de la circunstancia que estamos viviendo. No tenga miedo. Durante la oscuridad del viernes y sábado, el Señor hizo la obra completa para terminar en gloria el siguiente día. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra visión. Eso debe ser nuestro enfoque. Necesitamos confiar en el Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos lleve cada día a los pies de Cristo, sometiendo nuestras angustias, nuestras desesperaciones al amor de Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero invitarles a que hagamos una oración a todos los que creemos en el Señor para que podamos dedicarle verdaderamente nuestro corazón a Él. Padre, te damos gracias en esta hora. Te alabo, mi Cristo, porque todo lo has hecho perfecto. Y hasta aquí, mi Dios, nos has ayudado. Te doy gracias, oh Señor, porque cada uno de los hermanos que está viendo esta palabra, que está viendo este mensaje, que está escuchándolo, Señor, puede ser tocado de una forma especial. Yo te pido que tu Espíritu Santo descienda con poder y nos llene a cada uno, Señor. Nos redargulla y nos enseñe que la salida siempre viene con la prueba y que no importa la situación que estemos pasando, podemos confiar en tu promesa y que tú tienes el control de todo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén. Por la llaga es de Jesús Mis dolencias se lloró Por la sangre que lo invirtió Que disculpas el amor Con la sangre de Jesús Mi conciencia es el Dios De la gracia de la cruz Que mi libertad tomó Por los siglos de los siglos Y con ojos redimidos Al corredor al amparé Por todos los redimidos Junto al trono yo estaré Por millares de millares Al corredor adoraré Y con ojos redimidos A Jesucristo y hombre Gloria al Señor Espero que hayan sido fortalecidos por estas palabras Mañana es el día de resurrección Y estaremos presentando otra grabación Mientras tanto Dios los guarde en su santo amor Nos vemos mañana